La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en este martes. Es martes de la báscula, martes de la otra versión, con el doctor Jaime Tamayo. Aquí el saludo de nuestra noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gusto saludarlo. Buenas noches, Toño. Un gusto estar aquí contigo. Martes 3 de noviembre y bueno, vamos a hablar de temas interesantes en el ámbito internacional. Los mayores ejercicios militares de la OTAN tras la Guerra Fría. Bueno, esta organización de tratado del Atlántico Norte tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, pero esta organización ha realizado después de la Guerra Fría, diversos ejercicios militares e intervenciones, pero resulta que desde el pasado 25 de octubre, la OTAN, este organismo, comenzó con uno de los mayores ejercicios militares después de la Guerra Fría, y de esto nos va a platicar el doctor Jaime Taballo, y nos va a explicar además el porqué de estos ejercicios militares. Doctor. Claro. Bueno, la OTAN, como bien señalabas, fue una organización que surgió en plena Guerra Fría, en 49, originalmente lo formaban solamente 10 estados, hoy tiene 28. 28 países. Y estos, esto ya en sí mismo implicó la ruptura de una serie de acuerdos que se habían tomado con la Unión Soviética en su momento todavía, entre Bush padre y Gorbachev, y que implicaban, entre otras cosas, la disolución del pacto de Varsovia, que surgió después como respuesta de la OTAN, y finalmente la posibilidad de integrar a Alemania en un solo estado, de las dos Alemanias, eso implicaba, por lo menos el compromiso, eso era muy claro, de que no se expandiría la OTAN sobre territorios o estados que no hubieran formado parte del pacto de Varsovia, y mucho menos de la URSS, ¿no? Entonces lo que vimos es que poco después la OTAN se expandió sobre varios de los estados de Europa del Este, y orientando este acuerdo, todavía ahí no hubo un gran digamos reclamo, pero el colmo fue ya cuando metió a varios estados que habían formado parte de la Unión Soviética, e incluso ya después cuando intentó provocar conflictos, o provocó de hecho conflictos en Georgia, y posteriormente ahora en Ucrania, tratando de incorporar también a Ucrania y a Georgia, prácticamente rodear a Rusia, ¿no? Después de esto, bueno, vino el conflicto que se ha venido viviendo en Ucrania, que fue producto de un golpe de estado promovido desde la OTAN, bueno, desde la Unión Europea y Estados Unidos, y que, bueno, ya hemos hablado de eso más de alguna vez, pero que, entre otras cosas, provocó una crisis por varias razones, una crisis muy fuerte en las fronteras de Rusia, primero porque la agresión hacia los rusoparlantes, que tuvo como consecuencia la separación de Crimea y la adhesión a Rusia, y el intento de separarse de la parte del oeste de Ucrania, donde se viven una gran cantidad de rusoparlantes, precisamente porque se les afectó incluso en su derecho a hablar el idioma materno. Pero esto, digamos, se ha complicado más porque la OTAN, ahora ya prácticamente supeditada totalmente a los Estados Unidos, ha establecido bases de plataformas de misiles nucleares, los llamados antimisiles, pero que tienen capacidad también de disparar misiles, en Rumanía y en Polonia, pretende establecerlos en Ucrania, y lo que ya se convirtió en algo todavía, al parecer, más escandaloso, es que ha llevado a España a una situación en la que prácticamente no se había vivido, ni siquiera en la época de Franco, bueno, en algún momento durante la época de Franco hubo una zona deshabitada, una isla deshabitada donde les permitieron establecer bases nucleares, pero hoy se han establecido ya dos bases nucleares en España y se han establecido, se han iniciado estos ejercicios conocidos como Trident, que son los más fuertes que se han hecho en la historia de la OTAN después de la Guerra Fría, están movilizados en estos momentos 36 mil soldados de 33 países, de ellos los 28 miembros de la OTAN y otros 7 más que no son miembros de la OTAN, incluida Ucrania, es decir, estados con los que hay conflicto en fronterizos con Rusia, y bueno, esto provocó también una serie de protestas en estos países, en Portugal, donde hablamos la vez pasada de este golpe de estado suave que se dio por parte del presidente violentando las normas parlamentarias, bueno, Portugal que es también uno de los gobiernos más proclives a la OTAN actualmente, hay una gran movilización sobre todo de sindicatos, la CGT y otras organizaciones sindicales están manifestándose con mucha fuerza en contra de estas acciones militares, en Italia también hay un movimiento fuerte y en España empieza a cobrar fuerza, porque en España anteriormente la oposición a la OTAN era muy fuerte, tanto que cuando llega Felipe González, él se había comprometido a mantener, a sacar a España de la OTAN, Franco había mantenido una serie de políticas muy favorables hacia la OTAN y en España había un ambiente para mantenerse fuera y Felipe González al parecer todo, hay una serie de indicadores, digamos que acuerda su ingreso a lo que sería luego la Unión Europea, lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y uno de los acuerdos era el ingreso a la OTAN, él convocó un referéndum, pero el referéndum es un referéndum más o menos manipulado, se habla de que son ocho millones los que votan por el ingreso, cuando son treinta millones los posibles electores, si le estamos hablando, de que ni siquiera una tercera parte de los españoles estaba de acuerdo al ingreso con la OTAN, pero además se realiza de una manera todavía muy light, por decirlo así, entra al aparato militar, perdón, al aparato civil, no militar, ya después cuando llegan los neofranquistas del Partido Popular, estos de plano se incorporan de lleno a la OTAN, hay que recordar que incluso Aznar junto con Blair y con Bush participa en la amenaza contra Irak y después en la invasión a Irak, al grado de que hoy tanto Tony Blair ha reconocido que fue, él hizo un error y pide disculpas y señala que la crisis que se vive en Medio Oriente y el Estado Islámico es producto de esta invasión, Bush también en su memoria reconoce que hubo una información falsa, en el caso de las supuestas armas químicas, pero Aznar acaba de declarar hace unos cuantos días que fue una acción no sólo correcta sino que España ganó, quién sabe qué ganó, porque lo que vimos fue que ganó una serie de atentados que precisamente le costaron la elección en ese momento a Rajoy que iba ya por encima de Rodríguez Zapatero. Así es, doctor una pregunta y en estos momentos en que se habla de intervenciones de varios países occidentales en Siria, por ejemplo, cuál sería el objetivo precisamente de estos ejercicios militares de miembros de la OTAN. Bueno, los ejercicios se están dando precisamente en los países mediterráneos, es decir, del sur de Europa, los que estarían, digamos, en la frente a las costas africanas y acercada en el caso de Italia, pues un poco más hacia el Medio Oriente, de manera que son, por ejemplo, Italia fue utilizada como base en su momento por la OTAN para el último, la última intervención militar de la OTAN, que fue la de Libia, que destruyó este estado, también alguna vez mencionamos de pasada, quizás habrá luego que ampliar esta cuestión de Libia porque es muy interesante, pero Italia fue donde estuvieron las bases principales que actuaron contra Libia, contra el gobierno libio, de ahí salieron los aviones que estuvieron bombardeando al gobierno y al estado libio. Entonces, estamos pensando pues que estos ejercicios tienen un mensaje muy orientado en el principio hacia África del Norte, hacia Medio Oriente, pero el problema es que también, por ejemplo, los españoles han reclamado mucho eso, los están protestando ahora de la plataforma por la paz, que el establecimiento de estas bases militares de la OTAN con capacidad nuclear, ponen a España como un potencial agresor a Rusia y el secretario general de la OTAN que acaba de estar en España precisamente para recibir estas bases nucleares declaró, bueno, que la participación de España era una participación muy sólida y muy importante para la OTAN, estratégica, pero resulta que lo dice bueno, en el contexto en el que España se convierte en un espacio desde el cual se pueden disparar más nucleares contra Rusia y el propio secretario de la OTAN dice que estos ejercicios y estas bases responden a lo que ellos consideran la agresión de Rusia al mundo, bueno, una interpretación, porque la OTAN para existir necesita un enemigo, esa es la razón de su existencia, supuestamente surge contra el comunismo en plena guerra fría, cuando desaparece el pacto de Varsovia, que surge después, por cierto, como se llamábamos en la respuesta a la OTAN, cuando se cae la Unión Soviética, pues entonces tienen que empezar a inventarse enemigos y aparece como el terrorismo internacional, esa cosa difusa, que les permite invadir Afganistán, les permite invadir este Irak, con ese discurso, pero bueno, en el caso de Libia ya no hay una justificación de esta naturaleza, es el petróleo, simple y descaradamente, en el caso de Siria, pues estamos hablando también de la riqueza siria, Siria por lo demás parece ser que se ha convertido en un potencial productor de petróleo, también hay más petróleo del que se pensaba, está el agua en la zona, etcétera, pero el caso es que la OTAN, después de la caída del socialismo, se convirtió en un instrumento de agresión y de expansión del dominio norteamericano, antes de esto había más bien un equilibrio y el primer ataque de la OTAN precisamente, pues se da curiosamente en Europa y contra un país europeo, la OTAN va a bombardear Belgrado, la capital de la que había sido Yugoslavia, de Serbia y va a generar ahí, aliándose con un grupo que todavía aparece como grupo terrorista en la ONU, que hoy dirige en los destinos de Kósovo, va a implementar este engendro que todavía no tiene ni siquiera características de estado, que es Kósovo. Entonces la OTAN se ha convertido en un instrumento de expansión y de control político militar del mundo por parte de los Estados Unidos. Muy bien doctor, vamos a hacer una pausa en este martes de la otra versión con el Dr. Jaime Tamayo, ya volvemos a La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, en este martes de la otra versión con el Dr. Jaime Tamayo. Y bueno, están por cumplirse ya 40 años del final del franquismo. El general Francisco Franco impuso una dictadura militar en toda España luego del triunfo de los nacionales en la guerra civil. Esto en 1936-39. Este régimen dictatorial se extendió en España entre 1939 y 1975. Francisco Franco aglutinó todos los poderes del estado en sus funciones de jefe de estado, jefe del gobierno y generalísimo del ejército. Y bueno, doctor menciona, el próximo 20 de noviembre se cumplirían 20, 40 años ya. 40 años. Del fallecimiento del general Francisco Franco, lo que dio final a la etapa final del franquismo. Así es. En España. Sí, sí y no, porque, bueno, precisamente quienes habían venido luchando contra el franquismo, que habían sido los comunistas del Partido Comunista Español, planteaban, Santiago Carrillo en su momento, el secretario general, había planteado la ruptura como única posibilidad. Y lo que vamos a ver es que se da una transición pactada, que realmente permite la continuidad de una serie de elementos del franquismo, algo parecido a lo que pasó también en Chile con Pinochet, pero aquí más agravado, como vamos a ver enseguida. Franco llega al poder no por un golpe de estado, porque el golpe de estado falla, sino por una intervención militar de Alemania, la Alemania de Hitler, y la Italia de Mussolini, y además apoyado también por el dictador fascista de Portugal, Salazar, que hablamos de alguna manera también la vez pasada cuando hablamos del golpe de estado en Portugal reciente. Y este gobierno, digamos, tiene las características de los gobiernos fascistas, solo que al final de la guerra, él no interviene directamente en la guerra, excepto en el frente ruso, donde manda la división azul, ya también lo tratamos en algún momento, pero al final se entiende con las potencias occidentales, y le empiezan a quitar la acusación de fascista, y se habla del franquismo, de la victoria de Franco, en realidad es un gobierno que corresponde hasta en su estructura corporativa a las clásicas, a los clásicos estados fascistas. Bueno, Franco llega al exceso, digamos, de restablecer la monarquía que había sido ya derrotada durante la segunda república, desde 31, y en este contexto él decide que el próximo rey no es el que, de acuerdo a lo que sería la tradición monárquica, pues debía de ser el rey, el rey, este, don Juan, sino su hijo, el rey Juan, el príncipe Juan Carlos, que él lo adopta prácticamente, se lo lleva con él, y lo prepara para que sea su sucesor. Entonces, a la muerte de Franco, Juan Carlos, de acuerdo a las instrucciones del propio Franco, y a la modificación que hizo de su propia constitución, una constitución que él manipulaba y manejaba como le daba la gana, este, bueno, nombra, precisamente, como sucesor a Juan Carlos, el que, dos días después de que fallece, toma posesión, y ahí se inicia un proceso de, lo que pareciera ser una democratización dirigida, se crean condiciones, por ejemplo, porque el partido que parecía cobrar mucha fuerza, como lo cobró en su momento también en Portugal, tras la caída de Caetano, el Partido Comunista Portugués, que era el que había combatido, básicamente, a Caetano, y a Salazar en su momento, en España, el Partido Comunista Español, igual, era el que tenía más presencia, digamos, entre los sindicatos, los sindicatos paralelos que actuaban en contra de la estructura corporativa, las llamadas comisiones obreras, por ejemplo, de Camacho, de Marcelino Camacho, la organización entre los estudiantes, es decir, tenía una fuerza importante entre los obreros, entre estudiantes, y entre agrupaciones profesionistas. Entonces, Estados Unidos pacta o llega a un acuerdo con Juan Carlos para impulsar una democracia controlada y orientada a los intereses de Occidente, concretamente de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, y entonces se recrea en un partido que había desaparecido, que había jugado un papel importante, que es el Partido Socialista Obrero Español, en la oficina de un abogado, que es Felipe González, y al cual se proyecta para que ocupe ese espacio de la izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, Felipe González, al parecer, pacta también la integración de España a la OTAN, de lo que hablamos en el segmento anterior. Entonces, esa es una de las cuestiones, pero además se establece una serie de consideraciones, se da, por ejemplo, cierta autonomía a las regiones, porque estaba prohibido hasta el expresarse, se iba a la cárcel, quien se expresara en cualquiera de los idiomas, ya sea valenciano, ya sea vasco, ya sea catalán, dentro del Estado español. Entonces, se establecen ciertos derechos, como el derecho a hablar en sus idiomas, pero un Estado unitario, que era otra de las cuestiones que había mantenido Franco, no permitió nunca la posibilidad de una federación, ni mucho menos de una especie de confederación, como llegó a ser, de alguna manera, la República Española en la Segunda República, sobre todo durante el Frente Popular, donde los vascos o los catalanes tenían un nivel de autonomía muy fuerte, ¿no? Pero en el caso de esta España, digamos, de la llamada transición, pues, se mantiene el Estado unitario, esto está generando los problemas que se han dado recientemente en Cataluña, y mantuvo vivo un movimiento separatista que siempre se le ha tratado con mucha violencia, que es a la reacción ETA, de los vascos, que también es, por cierto, bastante violenta, pero, bueno, el caso es que esto es producto de una lucha por, de una nacionalidad que no se siente parte de España, ¿verdad? Y la estructura, en vez de permitir un margen mucho mayor de acción a estas comunidades, lo que hace es tratar de mantener a lo más centralizado posible, y eso genera precisamente estos intentos de separación, separatistas que se viven. Bueno, perdón. Le voy a comentar, y actualmente el gobierno español, pues, no ha hecho absolutamente nada para reivindicar a las víctimas de esta dictadura, ¿no? No, esa es a la que iba. Hay otros elementos de la continuación, por eso hablamos de neofranquismo. Hay cerca de 200 mil personas que fueron asesinadas y alrededor de 120 mil desaparecidas en esta etapa del franquismo. Así es, como parte de los acuerdos es prácticamente pretender olvidar y cerrar ese pasado, este, ignorando que la dictadura cometió este tipo de barbaridades, entonces, hay todavía muchos cadáveres, por ejemplo, enterrados a lo largo de la carretera, de las carreteras, y el gobierno español se niega a abrir estas zanjas y a recuperar estos cuerpos o los restos que queden ahí, que las familias reclaman que fueron asesinados vilmente por el gobierno franquista. Y, bueno, se trata de reconstruir la memoria histórica, y hay un movimiento cada vez más fuerte exigiendo esto, pero este gobierno que proviene, en última instancia, también del franquismo, el Partido Popular tiene sus orígenes en figuras destacadas del franquismo, y bueno, alguno, todavía recientemente estuvo Aznar de presidente, por cierto que plantea, digamos, cuestiones que es una vuelta al franquismo en sus peores momentos. Aznar, que fue el presidente español anterior a Rodríguez Zapatero, fue el que metió en la guerra de Irak a España, pero Aznar había sido dirigente de la juventud falangista, es decir, del ala más más doctrinaria del franquismo, del franquismo fascista. Luego, bueno, tenemos varios de los de las corrientes que provienen de incluso con la participación de ministros del franquismo en la construcción del Partido Popular, de lo que fue Acción Popular, y luego el Partido Popular. Entonces, ahí hay un renacimiento, perdón, un renacimiento del franquismo, por eso lo llamamos neofranquismo, que retoma muchos elementos. Hoy Aznar está planteando, por ejemplo, una segunda reforma laboral que lleve a España a los viejos, a los viejos modelos del franquismo en materia, en materia del trabajo. Si Rajoy hizo una reforma en la que prácticamente limitó, precarizó mucho el empleo, lo volvió con una limitación, con limitaciones muy fuertes en términos de la permanencia y del salario. Los derechos salariales y de indemnizaciones. Bueno, lo que plantea Rajoy, bueno, lo que plantea Aznar ahora es prácticamente equiparar el trabajo, el trabajo libre o el trabajo, digamos, no establecido, no oficial, con el trabajo que tiene ya un estatus oficial. De manera que desapareceran en última instancia, pues todos los derechos de permanencia, todos los derechos, que fuera muy fácil, todavía más fácil de lo que ya es, las indemnizaciones para despedir a cualquier trabajador en cualquier momento y para mover los salarios. Esto refleja precisamente esta visión prácticamente, pues, decimonónica, que aquí hablaríamos del porfiriato, que también de alguna manera también apuntan para ya algunas reformas que se han hecho y que se quieren hacer en materia laboral en México, pero en el caso de España, pues, decíamos, está esta propuesta que nos remite a ese modelo de Franco, ¿no?, donde los trabajadores eventuales y los trabajadores en firme van a tener prácticamente las mismas condiciones, no porque suban la calidad laboral de los trabajadores eventuales, sino porque se baja de los trabajadores en firme. Oye, doctor, y las más de 100 organizaciones, precisamente, que están integradas por familiares de estas víctimas de la etapa del franquismo, pues, presionan al gobierno para que reabre investigaciones, que continúe con las indagatorias, y Rajoy, pues, actualmente, se niega totalmente. Se niega rotundamente, ¿no? Así es. Y no hay demasiada presión, son más de 100 organizaciones, no es cualquier cosa. Sí, y esto está creciendo mucho, ¿no?, porque cada vez más hay un rechazo al franquismo, donde gobierna el Partido Popular, se mantienen siempre los monumentos, las calles, los homenajes, las imágenes y todo lo que hace referencia al franquismo, y se presenta como la continuidad. Donde no gobierna, la gente constantemente está buscando modificar todo esto, cambiar nombres de calles, cambiar, quitar estatuas, etcétera, etcétera. Pero está muy fuerte el movimiento para recuperar la memoria histórica en ese sentido, cada vez es más fuerte. Hay que recordar que, de alguna manera, y de manera indirecta, la causa por la que fue destituido como juez, el juez Garzón, que era el juez más importante, el juez de Alcázar Garzón, que era, digamos, el juez más importante y más reconocido a nivel internacional de España, fue porque precisamente él estaba impulsando mucho la recuperación de esta memoria histórica, y eso lastima mucho al gobierno neofranquista, porque bueno, pues finalmente, si en cuanto empiece a aparecer esto, va a aparecer, por ejemplo, que el padre de Aznar es un padre asesino, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa, doctor, regresamos en la báscula martes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo, y ya volvemos. Continuamos en la báscula con el doctor Jaime Tamayo, martes de la otra versión, y bueno, hay un acuerdo de Viena por la paz en Siria, esto derivado de una conferencia internacional sobre Siria, que se celebró apenas el pasado viernes en Viena, ahí se acordaron una serie de principios y propósitos de un proceso político, que además que es auspiciado por la ONU, pues esperan lleve a la paz a Siria, luego de cuatro años de una guerra civil que ha dejado más de 250 mil muertos, y bueno, algunos episodios que ya vimos ahí de personas que están saliendo de este país para llegar incluso a países europeos, y bueno, esas escenas que ya hemos visto en playas de países europeos, doctor, esta migración, ¿no? Sí, así es, ya habíamos señalado también cómo en este caso la intervención de, particularmente de Estados Unidos, pero también de algunos países europeos, en especial Francia, el interés, digamos, de controlar este estado, e incluso la posibilidad de separarlo en varios estados que les permitieran tener un manejo mayor de sus recursos, bueno, generó una situación crítica que se empezó a revertir, Estados Unidos de alguna manera tiene una gran responsabilidad, ya lo reconoció el mismo ex primer ministro inglés, Tony Blair, en la creación del Estado Islámico, un instrumento que fue utilizado para tratar de derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad en Siria, y que viene pues de los grupos de Al-Qaeda, Estados Unidos pretende que, pretendió todavía hasta hace poco, que este monstruo, digamos, que se le salió del control y que se empezó a constituir ya en una amenaza global de alguna manera, bueno, que supuestamente pues iban a acabarlo y crearon una coalición con alrededor de 60 países, muchos de ellos de la zona del... Bueno, está toda la OTAN, está también parte de los del Golfo Pérsico, estos países fundamentalistas de gobiernos absolutistas, como Arabia Saudita, como Qatar, etcétera, Emiratos Árabes, etcétera, y empezaron a bombardear Siria, supuestamente para acabar con el Estado Islámico, tiene más de un año y en cuanto a los rusos, con autorización y a solicitud del gobierno de Siria, empezó a bombardear, en menos de una semana había realizado acciones mucho más profundas que las que habían realizado ellos en un año, lo cual pone en evidencia que no había una intención de acabar con el Estado Islámico, sino de presionar más fuerte para tirar al gobierno de Assad, más aún, muchas de las armas que se les dio a los supuestos rebeldes moderados, como ellos les llaman, que son tan fundamentalistas como los de Al-Qaeda, de hecho, Al-Qaeda estaba en esta lista de los que ellos consideraban moderados en algún momento, Al-Nurna, y armas y vehículos que fueron entregados por los Estados Unidos y militares, digamos, desertores del gobierno sirio o entrenados por los propios Estados Unidos en Jordania, terminaron pasándose al Estado Islámico, y lo más interesante es ver cómo las camionetas Toyota que entregó el gobierno norteamericano, pues los trae el Estado Islámico, entonces, bueno, eso generó una situación en la que quedó en evidencia que no era cierto que había una oposición moderada que estaba enfrentando al Estado Islámico, sino que eran en realidad, pues, diferentes brazos fundamentalistas que a la larga tienen vasos comunicantes con el Estado Islámico y le transmiten muchos de estos apoyos, y más aún, hay videos donde los del Estado Islámico se burlan de que las armas y alimentos que supuestamente les envían a los opositores, pues, caen directamente en manos del Estado Islámico, ¿no? Es decir, es una cuestión así muy, muy extraña, pero el caso es que entonces ya se empezó a complicar porque esto empezó, el Estado Islámico al irse apoderando de ciudades de Siria y de Irak, generó un gran éxodo, porque es una formación muy, muy cruel, ha cometido tremendas barbaridades con la población civil, entonces esta población, pues, se va y empieza a emigrar primero a Turquía, pero luego a Europa, y se empieza a generar un gran problema también en Europa, y entonces lo que había sido una cuestión que simplemente buscaba derrocar a un gobierno, se le empieza a complicar a la propia Europa, y de manera indirecta, pues, en este caso Estados Unidos, Turquía también a la vez ya empieza a tener problemas, en fin, y esto lleva a la necesidad de acabar con el Estado Islámico, entonces es cuando entra Rusia y demuestra que sí se puede acabar con este Estado de manera muy rápida, apenas llevan un mes y han destruido ya una cantidad superior a 700, digamos, objetivos terroristas, desde altos dirigentes hasta zonas de operación militar o de inteligencia militar del Estado Islámico, de administración de la economía, etcétera. De manera, pues, que finalmente Estados Unidos ve que ni Bachel al-Assad va a caer, sino al contrario, ahora empieza a reforzarse porque empieza a recuperar terreno, ni los llamados moderados van a llegar a apoderarse del gobierno sirio, sino que en el caso de que cayera al-Assad los que quedarían serían el Estado Islámico, sobre el que ha perdido control, y entonces se decide, pues, buscar una salida, pero una salida en la cual Estados Unidos no está dispuesto a dejar ver que se está echando para atrás, pero se está echando para atrás. Por lo pronto ya aceptó la permanencia de Assad en el proceso de transición. En esta reunión se plantearon dos cuestiones que me parece fundamental. Es una, acabar con el terrorismo. Fueron nueve acuerdos, pero estas dos importantes. Así es, me parecen los más importantes. Acabar con el terrorismo, y el terrorismo no es solamente el Estado Islámico. El gobierno ruso incluso entregó una lista de los opositores, con los cuales además llega a tener diálogo, y dice díganme quiénes más son opositores para saber quiénes no son terroristas y saber que realmente no son, ¿no? Porque, bueno, hay muchos grupos armados, pero en realidad actúan como grupos terroristas, y Rusia está actuando contra todos los grupos terroristas. Y entonces, bueno, el acuerdo es ir contra los terroristas, acabar con el terrorismo en Siria, y iniciar un proceso de transición política que deberán realizar los sirios, eso es lo que es muy importante, porque esto contradice el planteamiento de Arabia Saudita y de Estados Unidos, de que en la transición Bashar al-Assad debe de irse, es decir, no debe ser objeto de un proceso en el cual pueda él ser electo y volver a quedarse. Pero finalmente, dice Rusia, a nosotros no nos interesa si se va o se queda, sino que los sirios decidan, y finalmente esto es lo que está dominando, ¿no? La idea de que los sirios tienen que decidir, no tiene por qué decir Arabia Saudita, no tiene por qué decir Estados Unidos, los sirios tendrán que decidir quién será el nuevo gobierno, y eso, visto así, pues implica la posibilidad de que Bashar al-Assad pueda quedar si ellos lo deciden. Claro, serán elecciones supervisadas por las Naciones Unidas, y que garanticen, pues, que sean, que sean no solo transparentes, sino que sean creíbles, que sean, que sean reales, que sean, este, elecciones democráticas, ¿no? Claro. Lo cual creo que no habrá tampoco mucho problema para aceptarla por parte del gobierno de Bashar al-Assad, que además su popularidad interna es bastante fuerte. Y además parte de los acuerdos que se tomaron, pues, favorecen precisamente al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Así es. Porque los tres que me parecen fundamentales, el uno es que son fundamentales, dicen los acuerdos, dos, la unidad de independencia, integridad territorial y carácter secular de Siria. Así es, eso es clave. Dos, las instituciones del Estado permanecerán intactas, que también obviamente beneficia a este régimen. Sí. Y el tercero que a mí me parece importante para la población es que los derechos de todos los sirios, sea cual sea su fe religiosa o pertenencia étnica, deberán ser protegidos. Así es, sí, aquí caben algunas consideraciones, porque efectivamente el gobierno de Siria ha sido un gobierno laico, independientemente de la ascripción a la agüita del presidente, que es alguna posición, digamos, cercana al chiismo. Él ha sido muy, es un gobierno que desde su padre, fue un gobierno bastante tolerante, no ha habido ningún problema de persecución religiosa, ni contra cristianos, ni contra otras sectas musulmanes o corrientes musulmanes, ni contra los propios judíos, por ejemplo, ¿no? En términos religiosos. Y en términos étnicos, bueno, está el problema de los kurdos, los kurdos buscan crear una nación, un estado-nación, y esto abarcaría probablemente en su perspectiva parte del territorio de Siria, mucho más en el caso de Turquía y de Irak, que es donde ellos están asentados. Hay también en Irán, pero ahí no hay tanto movimiento separatista. Entonces, esto plantearía también que los kurdos tendrían el derecho a la autonomía, pero, o incluso a formar parte de una federación siria, pero no se separarían, ¿sí? Porque se habla de la integridad territorial. De manera, pues, que el plan que se había trazado en el Pentágono originalmente de dividir a Siria, por lo menos en tres regiones, una la huita chita, otra sunita y otra de los kurdos, como también lo pretenden hacer de alguna manera en Irak, y bueno, en este sentido, Siria permanecería unificada, permanecería con sus estructuras de estado moderno laico, y bueno, pues, esto obviamente no llevaría a Siria a una situación como la que se está viviendo hoy en Libia, que es un estado fallido, si es que se puede hablar de estado, simplemente es un territorio en conflicto permanente entre Tibus, donde no hay ni siquiera lo mínimo de una estructura estatal, ¿no? Sí. Bueno, otro grupo importante, doctores, dentro de estos noves, que tienen que quedar derrotados, así dicen ISIS y otros grupos terroristas, incluidos los calificados como tales por el Consejo de Seguridad de la ONU, como usted mencionaba, y además que este proceso político será dirigido por sirios y será la población siria la que decida el futuro de su país. Así es, creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, yo hago referencia en algunas ocasiones cuando dicen, bueno, es que Assad, que es un dictador, que bueno, puede ser un dictador o puede no serlo, yo no metería las manos en fuego por él, pero también me parece que tiene las características de un gobierno, pues, que cubre ciertas perspectivas más o menos de modernidad política, etcétera, muy diferentes a los de los fundamentalismos que se dan en los países de Arabia Saudita, por ejemplo, donde hay un personaje muy conocido en los medios de los blogs, que está sentenciado a mil latigazos y le dan cincuenta cada cierto tiempo para no matarlo, porque saben que si le dan los mil seguidos se va a morir, y solamente porque ofendió en algún, se considera ofensivo algún comentario que hizo en su blog sobre la monarquía. Bueno. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y nada más para cerrar este tema. En dos semanas volverán a reunirse los ministros para analizar cómo van estos nuevos acuerdos, con el objetivo de que llegue la paz a Siria. Sí, así es. Y brevemente decía, este, hay que recordar que cuando nosotros tuvimos un intento de intervención norteamericano para imponernos o para quitarnos un dictador como fue Victoriano Huerta, no estuvimos de acuerdo. Es una decisión que nosotros los mexicanos debemos de tomar, no, y los sirios tendrán que tomarla también. Así es. Una pausa, regresamos a La Báscula, martes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. La Báscula, el peso de la sirena. Bueno, continuamos con el doctor Jaime Tamayo en este martes de la otra versión. Hay un hecho que tiene que ver con el país, bueno, se registró una, podemos decirle atentado, con un bombas que fue reivindicado con un grupo que se autodenominó anarco eco animalista, esto en el Estado de México, esto con relación a la explosión de cuatro artefactos de fabricación casera en autobuses articulados de la línea 2 del Mexibus, Estado de México, provocó la suspensión de este servicio que corre de Catepec a Coastitlán, Iscali, y daños en cuatro vehículos. Los hechos se registraron, pues, el sábado pasado concretamente. Doctor, ¿qué nos puede mencionar de este grupo anarco eco animalista? Sí, bueno, ellos se denominan la secta pagana de la montaña y los pusefines. Entonces, aquí sí hay una cuestión importante. Esto parece, se ha minimizado, el propio gobierno del Estado de México dice que se trata de un grupúsculo anarquista y no le da mayor relevancia. Yo creo que es mucho más importante de lo que parece y, digamos, también habría que entender los riesgos que significan este tipo de grupos. Es un grupo que ya, yo le encontraría antecedentes, no podría afirmar, pero no, 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 los que lo podrían saber son precisamente quienes están encargados de estas investigaciones, pero yo encuentro similitud con un grupo que actuó también en el Estado de México contra investigadores de el Politécnico y del TEC de Monterrey que realizaban actividades en materia de nanotecnología y utilizaron el mismo lenguaje contra la civilización y contra el desarrollo tecnológico. Si nosotros vemos el documento que ellos publicaron en la página de los anarquistas de Contrainfo, vemos que hay un discurso contra la civilización, contra el conocimiento científico, contra los avances de la civilización en general y en especial ellos reivindican en este caso una versión que yo podría considerar vegana, ahorita explicamos qué es eso, de la vida. El problema es que los veganos son una forma de pensamiento que a veces puede ser simplemente una forma de consumir cierto tipo de alimentos hasta una concepción que digamos se acerca a una visión religiosa o de la vida, que concibe que los animales, los animales somos todos y hay animales humanos y no humanos y todos tienen los mismos derechos, plantea la igualdad animal en ese sentido y bueno, está en contra de no solo los alimentos producto de la carne, sino los alimentos producto de animales, por ejemplo de la leche o de los huevos o cualquier otra forma producida por animales, porque se considera que estos estarían en esclavitud. entonces hay una, ellos hablan incluso ahí quien habla de un holocausto permanente del ganado, y lo interesante es que detrás de este movimiento hay dos personajes muy importantes que son el gran capital, el más gran capitán del mundo y la figura política que podría decir más importante del mundo, los dos grandes veganos en este momento en el mundo es, uno es Bill Clinton, próximo como podríamos decir, primer damo, o presidente consorte de los Estados Unidos, que fue presidente de los Estados Unidos y que tiene un gran un gran peso en la potencia más importante, el primer varón de Estados Unidos, primer varón de Estados Unidos y porque él sí se comprobó que es hombre así es, sí, 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 claro, claro que no vamos a... no, bueno, yo no me refería a sus preferencias, es un asunto de cada es que sea el primer damo, no, más bien el primer varón y él sí se comprobó que bueno, sí, así es, este, bueno, y el otro es el otro Bill, Bill Gates, es decir, el hombre más rico del mundo, obviamente esto influye en, desde en políticas, hay que recordar el escándalo que se generó recientemente en la FAO con un informe que pretendía vincular la carne con el cáncer, que después ha sido desmentida hasta por la propia FAO en términos de la carne. La OMS, fue la Organización Mundial de la Salud. La OMS, la OMS, es cierto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud tiene razón. Bueno, que después dijo, matizó sus declaraciones diciendo, bueno, es que si es en exceso, sí produce cáncer, ¿no? Sí, y luego se trataría nada más de la carne procesada, lo cual también es muy dudoso, aquí en México, bueno, hay un informe que sacó la Secretaría de Salud, como el cáncer de Colon, que supuestamente es el producido por consumir este carnes, sobre todo carne, supuestamente el argumento era que las carnes procesadas, porque primero se dijo que toda la carne también. Este, bueno, resulta que alcanzaba el año del 13, era la 18 causa de muerte, y parece que para el 14 ni siquiera va a estar entre las primeras 20. Y estamos hablando de que en México los pobres, la gente que digamos que vive en pobreza, que tiene niveles de ingresos muy reducidos, su alimentación proteínica, la proteína la obtienen fundamentalmente de carne procesada, ¿sí? Y lo cual, pues, desmiente todo esto, ¿no? Ya no digamos, en el caso de la carne, bueno, pues entonces desde los, desde la prehistoria hubiera desaparecido el hombre por causas de la carne. Pero bueno, el punto es que este movimiento vegano que se plantea la desaparición, digamos, del, 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 la vuelta de una, a una, el regreso utópico a una supuesta sociedad vegetariana, que nunca existió, porque hasta los simios comen carne a veces, pero bueno, este, que se plantean ellos en un término de máximo 50 años, pues también ha generado grupos fundamentalistas, al, al, así como el Estado Islámico, este puede ser uno de ellos, parecido al antecedente que tendríamos de aquellos que atacaron a los investigadores que producían nanotecnología. En 2011. En 2011. Es decir, es el mismo lenguaje, es el mismo discurso y es la misma visión. Este, si leemos alguno de los, del documento. Pues este texto, doctor, leo un párrafo que me llama la atención, que dice, las ciudades crecen exponencialmente devorando las montañas y las zonas salvajes, la mancha urbana cubre preocupantemente los territorios del coyote, del venado, de los halcones, usurpando su hábitat, orillándolos a una vida en cautiverio, reduciendo la vida silvestre a miserables reservas naturales ecológicas, la consecuencia de que toda esta forzada extinción y devastación somos nosotros y nuestros actos en defensa de todo lo salvaje. Sí, y dice, si la civilización destruye la naturaleza, nosotros responderemos de la misma forma, es decir, destruyendo la civilización. Destruyendo la civilización, efectivamente. Entonces, este, bueno, y terminan haciendo un llamamiento en nombre de sus antepasados, en contra del progreso. La artificialidad, y dice, fuego y explosivos contra la civilización, atentamente la secta pagana de la montaña y grupos afines. Así es. Entonces, bueno, pues vemos que está este discurso que sí llega a expandirse en ciertos sectores que, bueno, a la pérdida, digamos, de perspectiva, de horizonte social, con la caída del socialismo europeo, que se significó en el mundo, y que, bueno, empieza apenas a reconstruir algunas opciones. Vemos que muchos jóvenes, pues, no tienen opciones, digamos, de un futuro, y algunos terminan, en vez de querer ser el Che Guevara como en mi generación, ¿verdad?, cuando todos los adolescentes, este, de alguna manera aspiraban a ser una, a ser partícipes de un cambio social, de una revolución, y tenían como imagen al Che, pues, hoy vemos que tienen como imagen a sicarios y a narcotraficantes, y bueno, otros lo que persiguen es la igualdad, pero no la igualdad de los humanos, ¿verdad?, sino la igualdad con los animales, y precisamente ahí es donde surgen estos grupos que pueden terminar convirtiéndose en grupos terroristas y grupos fundamentalistas, que a la larga, pues, podemos pensar que si esto no se atiende a tiempo, y atender a tiempo es dar claridad y crear conciencia de lo que significa esto, este, bueno, pues, nos pueda llevar a la creación de grupos similares al Estado Islámico o cosas parecidas, ¿no? Y más si cuentan con el respaldo del Gran Capital, como usted ya mencionó. Exacto, porque, bueno, parece que no les importa que cada año, este, mueren más de millón y medio de niños de hambre, ¿sí?, porque eso, digo, parece que no es la preocupación ni de Bill Clinton ni de Bill Gates, Bill Clinton, pues, no tuvo ningún empacho en bombardear hospitales, por ejemplo, cuando hablábamos de la OTAN, él encabezó y envió mil doscientos aviones a bombardear Serbia, cuando, por cierto, al Estado Islámico están enviando apenas cien aviones, por ahí decía algún funcionario ruso, bueno, pues, quién sabe cuántos años tendrían que pasar para que lo destruyeran, ¿no?, para que acaben con él, porque, digo, en Serbia enviaron mil doscientos. Bueno, ese Bill Clinton es el que hoy se preocupa, precisamente, por la igualdad animal. Entonces, bueno, pues, se desvía la atención de los problemas sociales reales, de los problemas que tiene la sociedad explotada por este capitismo brutal, que militarmente y políticamente está representado por Clinton y que económicamente está representado por Gates. Bueno, estos dos hombres están unidos en esta supuesta lucha para buscar la igualdad animal, que es mucho más suave, mucho más cómoda para el capital, que no se le significa ningún problema y que seguramente persigue otro tipo de intereses. Hay que hablar también claramente aquí, aquella revolución verde que se inició en 1965 en América Latina, que pretendía detener el avance del comunismo, creando condiciones para el desarrollo de los campesinos latinoamericanos, que en el fondo implicó, precisamente, la incorporación de una serie de experimentos que hoy son muy cuestionados de carácter genético. Bueno, esta revolución verde hoy se quiere llevar a África y no es tan desinteresada porque resulta que en aquella ocasión uno, el principal promotor de la revolución verde era Rockefeller y fue el gran ganador en términos económicos de esa revolución y llevarla a África, pues, va por el mismo sentido y eso implicaría también impulsar el, la idea de que el mundo se vuelva un mundo que coma alimentos vegetales y no cárnicos. Muy bien, pues, llegamos al final en este martes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo en La Báscula. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Y muchas gracias a usted, que descanse y muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.